Hola mis hermosas, oigan, quería decirles que me compré estos shampoos en Sam's y en total por los dos fueron $142 pesos y pues el precio se me hizo muy bien porque son de un litro y vean, shampoo y acondicionador. La verdad es que me puse la vez pasada, he usado Pantene y he usado el otro, no me acuerdo la verdad del otro, que compré también en Sam's, pero bueno, hoy quise probar estos, a ver qué tal, a ver qué tal y este, más que nada, la verdad, por el aroma, siento que también ya me aburre el mismo este aroma y pues bueno, voy a probar estos, sé que posiblemente no son los mejores, no le veo por aquí, pero bueno, este, pero era más que nada por el aroma, así que bueno, pues ahí les paso el tip, por si alguien quiere comprar su shampoo de un litro en Sam's, bueno, este le faltó poquito, pero estos, pues está padre, dice que granada, olor granada y les platicaré qué tal huele. Muy buenos días a todos, espero que se encuentren muy muy bien, mis amores, oigan, pues aquí ya vamos a desayunar, hoy dominguito, algo muy muy sencillo, huevo, pan, pero vamos a comerlo de una manera diferente. Con esta tapa de garrafón, le estoy haciendo estos hoyitos, estos círculos, estoy cortándole al pan, al centro, y en mi sartén, ahí puse mantequilla para que se resbale, para que tomen un rico sabor estos panecitos, inmediatamente les vamos a agregar el huevo estrellado ahí en medio, fuego bien bajito, corazones, sal, pimienta, y vamos a dejar que estos se cocinen al menos muy bien por abajo. Vean qué fácil, después con cuidado los volteamos para que se cocinen muy bien, también del otro lado, y yo, por ejemplo, después les di la vuelta y les puse estas tiritas de queso, este es el queso daisy que les dije, que es muy muy tradicional aquí en Mérida, y la verdad es que sabe delicioso, a mí me gusta mucho, yo digo que es como el cheddar, pero me dicen aquí que no, no es como el cheddar, pero bueno, se derrite, es súper delicioso, y vean, ahí les puse unas tiritas de queso, y ahora sí, pues esto ya más o menos, va a estar. Mis amores, y nosotros ya vamos a desayunar, por aquí ya está, vean, sencillo, súper sencillo, quesito, huevito, pan, un poquito de gelatina, jugo, y estos que son los centros, les pusimos un poco de mantequilla, para después podemos agregarle cacahuate o miel. Como pueden ver, está súper rápido y sencillo, a mí me encanta comer estos panecitos, así ponerles el huevito estrellado adentro, y bueno, pues aprovechar los corazoncitos, ¿no? Buen provecho a todos, y vamos a ver qué nos depara el día. Hola corazones, oigan, ¿qué creen? Pues hay campaña de vacunación antirrábica, y obviamente traemos aquí a Raelita, ahí viene Julián, ahí traemos a Raelita a que la vacunen, y anda toda necia, y anda, ya como que ya sabe dónde viene. Ahorita les voy a mostrar. Vean, ahí está la mesita, y ahí ya están vacunando un perrito, y por este lado también hay más. Y ahorita nos va a tocar a nosotros. Pues inicia la travesía. Primero, obviamente sacamos a Raeli del coche, y ¡ah, qué huela! Porque obviamente se pone muy nerviosa. Sí habían varios perritos, y pues ella ahí andaba. Una disculpa, ¿verdad? Por el camarógrafo que nos tocó el día de hoy. Su Parkinson estaba al día. Estaba muy notorio. A ella, a mi hija, le estaban tomando muchas fotos, porque está toda preciosa y toda hermosa, mi Raeli. Pero ella no andaba para fotos. Ella andaba desesperada, porque quería ir a oler, pues ya saben, perros, perritos, que habían bastantes del otro lado. Y ahí vamos. Y yo, siéntate, hija, tranquila. Y ahí pasaba otro perro, y se paraba otra vez. Y ella quería obviamente explorar, y buscar, y ver qué onda. Y ahí otra vez, no, que no, que te sientes. Vamos, sentada. Ay, no, no, no. Tremendo. Pero bueno, ¿se acuerdan que había una mesita? Bueno, en esa mesita, la primera, ahí vacunaban. Había que ir a la otra mesita, a mostrar la cartilla, y un show. Total, fuimos, oiga, sí, que no sé qué, que fíjese que me checaron ahí. ¿Vieron qué? Ah, bueno, ahora regrésese para el otro lado. Ahora sí, a la que es. Y ahí vamos otra vez, y aquella toda locada. Porque ya, en ese momento, ya venían más perros del otro lado. Y yo ahí, tranquila, tranquila, relájate. Todo va a estar bien. Y en eso que pasan unos perros, que se pone a ladrar como loca. Pero bueno, dentro de lo que cabe, sí hacía un poco de caso. Y así, así estuvimos un rato. Yo, tranquila, tranquila, espera, espera, ahí vamos, ahí vamos. No, no, mamá, yo quiero para allá, yo quiero para allá. Y el otro también ahí bailando. Ay, no, un show. Y luego, pues ya, ahí, a ver, ¿qué le vamos a poner? ¿Qué va a querer? ¿Qué va a llevar? Como el TikTok. Y ahí se quería parar, y no sé qué. Y pues ya le explicamos al joven. Bueno, ya le dimos, y mandé a Julián al coche, porque nos faltaba algo, no sé qué. Y bueno. Total, bien rápido. Se acercó aquí la señorita, y yo senté a Riley, y inmediatamente, o sea, fue un piquete. O sea, yo, es más, voy a pensar que no le pusieron nada, pero por el salto que hizo Riley, pues sí, sí se la pusieron. Fue muy rápido. El piquete fue más el drama que hacía Riley, que lo que fue. Y ahí, pues ya, le di el documento a Julián, porque no podía agarrar a Riley, porque pues obviamente es un perro grande, y su fuerza es muy grande. ¿Adivinen quién se vino al rincón? Ay, pobrecita de la hija. Te le vamos a poner su otro, el de la vacuna antirrábica, que fue por la que fuimos. Ay, ¿a quién vacunaron? ¿Eh? ¿A quién vacunaron, mi amor? ¿Cómo te sientes? ¿Ves? A todo el mundo le está tocando vacuna últimamente. A ti también, bebé. Te alocaste, ¿verdad? Vamos a dejar a Riley para que repose su vacuna, y te le vamos a dar un poquito de agüita. Pues nosotros ya vamos a comer, y obviamente toca recalentado. Siéntate, mi amor, ya siéntate. Miren, espagueti, aquí nada más tantita lechuga con un poquito de aguacate que quedó de ayer, y yo me hice este taquito. Quedó pescado para hacernos cada quien. Pero como no habían tortillas de maíz, usamos estas mitades de harina. Y vean, yo le puse uno chiquito de pescado, que quedó muy chiquito, y una tortita. ¿Se acuerdan que hicimos tortitas de pollo? Bueno, quedó una chiquita igual. Bueno, pues yo completé con eso. Espagueti con carne, y un poquito de lechuga, para que haya un verde acá. Y aquí Julián, él sí tiene un buen pedacito de taco de pescado, y aquí también. Y para no gastar, no cocinar, mejor nos terminamos lo que hay en la cocina. Bueno, en el refri, ¿no? Y es una manera para nosotros también, pues, de ahorrar. Buen provecho, mis amores. Espero que estén pasando un excelente domingo. En verdad que las cosas sencillas a mí me hacen muy, muy feliz. Cosas tan sencillas como esta cinta. ¿Recuerdan que la sala? Puse de esta cinta ahí en la pared, como adornando. Bueno, pues esta vez también lo quise hacer, pero con un diseño diferente, aquí en el área de la cocina, bueno, del comedor, y casi llegando a la cocina. Va a ser más en el comedor. Quería algo bonito, pero ese rincón no me gustaba mucho. O sea, mejor dicho, ese rincón no me gustaba mucho y yo quería algo bonito, pero no sabía qué poner. Y he visto fotos, por aquí les voy a poner ahorita una foto, en Pinterest, obviamente, pero eso lo hacen con madera y todo. Y bueno, obviamente, para los que rentamos casa, pues es un poco complicado hacer ese tipo de cosas, o sea, de remodelaciones y así. Y yo lo estoy haciendo por eso, con cinta. La cinta se pega súper bien. La pared, como pueden ver, es como tirol, más o menos. No tirol, pero está como roñosita, no es lisa, y sin embargo, se pega muy bien. Y bueno, me cansé, porque había que medirlo y todo, y quiero que vean. ¡Miren! ¡Ew! Estoy sudando muchísimo. No se nota, pero estoy súper colorada. No se nota, no sé por qué no se nota. Mi hija me dijo, ya párale. Yo no, si paro, no lo voy a volver a hacer. Y bueno, aunque sea, no me va a dar la cinta para todo. Voy a volver a pedir la cinta. Yo sé que la voy a volver a pedir, porque me encanta. Me encanta, porque no se han despegado los de la sala. Esos no se han despegado. Vean qué bonito se ve. Bueno, a mí me encanta. Quiero que vean qué bonito se ve este espacio. Me encanta. Ay, a mí se me acabó la cinta, entonces no pude terminar aquí. Me quedó muy poquita, y no lo quiero dejar todo mucho. Pero vean qué hermoso se ve ya el comedor así. Definitivamente la voy a pedir. Voy a pedirla otra vez. Y también, obviamente, voy a cambiar las cortinas. Estoy pensando en unas negras. Ya veremos. Y más que nada, porque refleja mucha claridad con estas, y mi casa es muy caliente, entonces se calienta más. Y yo creo que unas blackout, algo oscuro, se vería, bueno, más que se vería, se vería bien y se sentiría mucho mejor. Pero bueno, eso ya lo arreglaremos después. Ahí todavía me falta poner, pero hay que comprar otra cinta. Vean qué bonito, qué bonito luce. Me encantó mi domingo. Siento que fue de alguna manera un poco productivo. Y vean qué bonita se ve la planta ahí. Ya veremos qué, qué pondremos ahí en medio, pero ahorita no me voy a preocupar por eso. Voy a disfrutar la vista, porque se ve muy, muy bonito. Cómo es que con algo tan sencillo podemos darle una vista tan hermosa. Bueno, a mí me encanta. Ustedes opinenme en los comentarios si les gustó, cómo va quedando este espacio. Oigan, aquí estoy con Julián y vamos a aprovechar a hacer ya lo del aburro. A ver, Julián, ¿ya lo revolviste bien? Ya lo revolví. A ver, a ver, a ver, saca uno, saca uno, saca uno, saca uno, veamos, 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 uno, 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 15 pesitos. A ver, enséñamelo. 15 pesotes. Bueno, este me... No bueno, o sea, súper bueno. Ponlo acá, mi amor. Aquí tengo un poco de mi capital. 15 pesotes. Ten, abre este y ahí va. Ahí va la cosa, ahí va la cosa, ahí va la cosa. Ven, ponlo acá. Aquí, 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 que se vea. Ahí está, 15 pesotes nos tocó el día de hoy. Aquí.